emprendedores, para los trabajadores, donde aumente el empleo, donde venga la inversión extranjera, disminuyamos la inflación. Claro, uno lo ve así como cosas milagrosas, pero hay países que han hecho medidas racionales, cosas que no son mágicas, sino cosas, medidas racionales y han enderezado sus economías. ¿Cuál es la visión del Colegio de Economistas en este sentido? Bueno, claro, hay que hablar sin utopía, partiendo de la situación actual, y no digamos el Colegio en sí, en particular los economistas, en general la mayoría de los economistas serios, hemos sostenido, bueno, que hay una serie de medidas, de leyes económicas que han sido transgredidas, de modelos que han fracasado y que ya estaba suficientemente, esta era la historia de un resultado económico cantable, eso estaba anunciado, desde hace décadas, más de una década, venimos advirtiéndolo entonces. En ese lapso se destruyó el aparato productivo, más del 50% y más de la pequeña y mediana industria, fue destruida, invadida, apropiada o cualquiera de los medios, medidas que han sido, manera tal que en ese contexto deberíamos incrementar la producción, pero la producción no se incrementa mediante decretos y motores, motor 1, motor 40, motor 10 mil, pero bueno, tienes que hacerlo mediante medidas coherentes, ¿verdad?, de que haya seguridad jurídica, de que ahorita importamos el 80% de lo que consumimos, y anteriormente importábamos solo el 20%, que eran los rubros deficitarios, a veces se importaba arroz, otras veces no, otras veces exportábamos, dependiendo del clima o las circunstancias. El trigo siempre se importaba porque apenas se produce en los andes, y así. Entonces, para que todo eso se produzca, si es posible perfectamente, pues tiene que empezar por cambiar el modelo. Esa no es la vía y se reitera, no es por esa vía. Había en estos días una interesantísima entrevista y una exposición que hizo el doctor economista, el profesor mío, Héctor Silva Michelena, y entonces me indicaba que había que cambiar el modelo. Bueno, cambiar el estatus y el modelo para verdaderamente entonces poder progresar, y ahí es un camino, está el potencial. Claro, ha quedado una situación que es fácil, que lo que se destruyó en 17 años no se va a arreglar en 17 días, ni en 17 semanas, ni en 17 meses, y esperemos que no sean 17 años, sino mucho menos también. Sí, bueno, interesante esa visión que tiene, bueno, el colegio.